Él solo le anda diciendo Benito y a la fuerza con sus mujeres y la que no se deja le pega. Ay me acaba de amagar y prácticamente solo anda amenazando y con malas palabras. Y es un gran policía y el artículo 525 lo acredita y él no respeta a nadie. Y aquí anda la gente y no se fija. Por lo mejor corte el video porque... Está bien, está bueno que me había cortado porque pensé que papá él me estaba oyendo. Está señor. Así es, así yo. Está bien, está bien mire porque yo sinceramente de verdad ahí estaba viendo de todo. Y acá como que fuera el circo de maravillaje les agarra. Bueno miren ahí está rica de verdad. Y me dejó que la grabara y todo. Dicen que ahí los haces un favor. Si me le tomas foto que ahí está el de la Patricia. El de la Estados Unidos que me dijo que sacara todas las cosas. Y resulta que me la mandó a sacar y no es nada mira. Allá está el que dice que es dueño de la mata de la marihuana. Y el que la trajo de Estados Unidos. Que será cierto o lo Dios sabe. Pero allá está el que hizo perder a todos. El despegado al de la Cocoa. El que gobierna aquí a todos y los hace para allá. Está duro esto mi gente. Tal vez no pasan ustedes ahí haciendo algunas cosas ahí. Pero está raro esto. Es parte del show. Ni para el agua ni para el agua. No ando nada. Quiero sacar mi agüita. Y por lo menos el papá Hermen me mandaba sacar mi agüita. O para otra esponcita. Pero como les digo a papá Hermen. Es que. Bueno. Como les repito. Verdad. Es que. No me lo pueden expresar a ustedes. Porque. Usted iba mal. Malupita. Haciendo un amor para mí. ¿Verdad? A ver. A veces ahí vienen otros bebés por ahí. Vean. Qué lindo sería si vienen otros niños por ahí. Los niños como están. Vean. Va a ser tan bonito estos niños. A papá Hermen. Y me siento mal porque se me fueron lejos. Miren tanto yo tengo teléfono. No en la cartera se me fueron. Buena. Pero yo iba a pedir a papá Santillo. A papá Hermen. Que si tan lindo fuera. Que me mandaran un teléfono. Porque no tengo teléfono. Para estar llamando. Para estar en comunicación. Sí. Claro. Ustedes ligares allí. Vamos a ver ahí. A ver si alguien. Vean. Desearía apoyar allá a La Rica. Vean. Aquí estamos. Vean. Con un video más desde el Parque Libertad. Vean. Saluditos para todos los suscriptores ahí. Vean. Que los están viendo. Que los miran. Y los que los van a ver ahí. Muchas bendiciones para todos. Vean. Sí. Y pues. No me esperaba. De esto. Vean. De poder grabar La Rica ahí. Vean. De encontrarla ahí. Pero. Igual. Gozando yo que siempre sale. Sí. No. Si yo viera que yo por eso no. Yo no he salido. Porque. Igual. Vean. Tengo que andar grabando ahí. Verdad. Para dormirme la hora. Después me siento. Me dijo que es cuidada cuando él se fuera. Mi val. Sí. Dame el pamo. No mamá. Son bromas. Ya me comí. Aquí solo están celebrando. El día de San Simón. El día de la muerte. Ahora que van a celebrar. El día de los dulces. Que las van a poner así. Ay disculpenme ahí porque salió ahí hablando ahí. Verdad. Ojalá que me comprendan ahí. Ustedes bien saben que aquí en el parque pues hay un poquito de todo. Verdad Perú. Bueno. Seguimos aquí con la riquita ahí. Verdad. Ahí le compramos un cafecito con pan a la rica ahí. Con leche. Verdad. Para que la tome ahí. Porque ella me lo pidió ahí. Es una lechita. Ahí vamos siempre con. De parte de Don Elmer ahí. Verdad. Y del canal de él. Verdad. Y también para los suscriptores que a veces también apoyan ahí. Gracias ahí por estar apoyando al. A Don Elmer. Verdad. Al canal de Don Elmer ahí. Por dejar su like. Y sus comentarios ahí. Muchas bendiciones. Yo les digo hasta ustedes. Los amo a todos. Como les dice papá. Pero siempre los tengo en mi corazón. Ustedes. Porque. Yo como mis padres. Sí. Los amo mucho. Verdad. Como les digo yo a Santillo. De que. A caballeros le dijeron que no sé qué. Que no sé qué. No. A Santillo le tomo cariño como un hermano. Porque conmigo ha sido. Todos han sido cariñosos. Y buena gente conmigo. Mis bendiciones siempre han estado. Gracias a Dios. Sí. Pero. No. Por eso. Verdad. Yo siempre mis bendiciones las quiero estar esperando. Papá. Verdad. Ay. No sé Santillo. Yo le acabo de decir que no tengo teléfono. Papá. Él me contó. Sus rompidas. Sus corazones lindos allá. Para que ustedes me manejó un teléfono. Papá. A mí me robaron mis carteras. Después de un té Santillo. Me robaron mis tisteras. De acá del parque. Por eso. Y nos quedaron bien nomás. Rincones que no valen la pena. Mujer. Sinceramente. Sí, verdad. Es duro eso. Sí, Santillo. Es duro. Primero, menta Dios. Cruzadita mis manos. Sí. Ya no tocar temas. Debería. Yo también sabe que todo. Todo aquel que le hace el daño a uno. Después llega el karma. Claro. Verdad. Bueno, pues ahí estamos. Se puede comer el video ahí. Con la riquita ahí. el permiso y se mira que está el opaco, le voy a enseñar al medio el cielo todo cerrado como que quiero llover y esperamos que no llova tan temprano porque si llova tan temprano pues igual siempre vamos a estar grabando para que ustedes vayan observando como está el parque hay gente gracias a Dios han venido ahí a descansar a tomarse un café tratar la manera que algunos van a trabajar porque está temprano y pues muchas bendiciones para todos fin del video ahí bendiciones para todos ¿qué dice su madrecita de mí? ¿cómo ha estado su mamá también? mamá Lely ¿por qué no se me olvida? mamá Lely, soy verdad reminente a ver qué dice mamá Lely de mí pues a ver ahí porque ya no he oído nada a ver me manda algo mi mamá Lely por ahí porque ahora no he tomado agua mamá Lely no es porque yo no le quiera hablar verdad porque es una mujer bueno por hablándolo así verdad es una persona bien cariñosa también porque gracias a esos nietos laditos que me mandaron ella me los mandó verdad y se la volverle a oír su voz mamá Lely no ha escuchado nada ni su voz y no sé qué dice Santillo ahí de su mamá no sé ahí está verdad pero a veces a veces se conecta a veces pues porque le toca bastante trabajo a veces pues también ha pasado enfermita ahí verdad pero ahí estamos siempre pidiéndole a Dios que todo todo le salga